El propietario de casa Toledo, uno de los negocios afectados en la explosión ocurrida el pasado lunes en San Cristóbal, perdió a tres familiares en el siniestro. El señor identificado como Abraham Toledo, perdió en a su esposa Milka Benzán de 44 años, su hija Brandy Toledo de 18 años y a su suegro, Rogelio Benzán de 76 años. De acuerdo a los datos ofrecidos por familiares A, de último minuto, la empresa era administrada por la familia, y al momento de la explosión los tres se encontraban en el lugar como de costumbre. El chofer de Abraham Toledo, Andújar Lara, fue la persona enviada a identificar los cadáveres. El jefe está destrozado, fue la expresión de Lara respecto al hecho. La explosión que ha enlutado a esta familia, a San Cristóbal y el país ocurrió pasada las 1 de la tarde del lunes, 14 de agosto, en la zona comercial de la calle Padre Ayala con calle Modesto Díaz, próximo al parque central de San Cristóbal. Aún las autoridades no determinan las causas de la explosión que ha dejado un saldo de 27 muertos y más de 50 heridos. Los datos del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, indican que cuatro edificaciones quedaron totalmente destruidas. En tanto el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, Víctor Ramón Montaz, manifestó hoy que alrededor de otros 60 a 70 establecimientos comerciales fueron afectados por la onda expansiva de la explosión. Es toda la información que tenemos hasta el momento, no olvides suscribirte y darle like, déjanos tu opinión en la caja de los comentarios. Bendiciones.